Hola gentucilla, soy Xamorquito y bienvenidos al último episodio de alto mando de la liga Pokémon del X Super Dual Lock. ¡Qué raro he hecho el saludo! Pero es que estoy muy tenso, de verdad. O sea, esto ya no es show, no es actuación, no es nada. Estoy nervioso, estoy tenso. Está saliendo demasiado bien la liga, demasiado bien. ¡Miedo me da! Pero creo que tengo un puto equipazo. Es muy complicado que me ganen, pero es que ese porcentaje está ahí. O sea, Folagor perdió por un porcentaje minúsculo de lo que le pasó. Y a mí ya me han hecho jodidas de este tipo antes. O sea, de ir sobrado y de repente dejarlo de vida ante tu espejo. O de repente que me meta en mi destino, hacer más rápido y le mate y muera. O sea, es que no se puede saber. Es un random lock. Entonces, tengo mucho miedo. Pero tengo que estar preparado. Rovelles, Mapache, Papaya, Karam, Estela y Mendoza. Son los elegidos y la selección de Pokémon del Super X Dual Lock. Chavales, dejar un legazo. Quiero que lleguemos a 5.000 likes en cada alto mando. Sería la hostia, de verdad. Y os lo agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. No voy a darle más vueltas. Vamos ahí ya. Para ya. Directamente. Estoy muy nervioso. O sea, no me pidáis que comente bien. No me pidáis nada porque es que estoy cagado. Estoy muy nervioso. No sé con quién abrir. Creo que vamos a empezar directamente con Mapache. O con Mendoza. Mendoza Mega Evolución Espora. Es buena. Además tenemos, si por lo que sé me meten, yo que sé, prioridad o sorpresa o algo así, tenemos regeneración después. Vamos a abrir con Mendoza. A ver qué tal. Bueno, claro, espérate. Entonces Mapache no se transformaría en él. Nada, pues vamos a empezar con Mapache. Ya está. Mendoza el último. La clave es esa. La clave es esa para que cuando esté en Mapache no me peguen con lucha y me intente pegar con fantasma. Es que es clave, tío. Así que vamos para allá. Uff. No sé ni cómo se llama esta sala. Sala de los dragones, supongo, ¿no? La sala de la goviana o de la goviana o yo qué sé. Vamos. Sala de las escamas. Gentucilla. Estamos muy cerca. Muy cerca de la victoria. Vámonos. Dios. El dragonaco. Buah. Qué místico. Ahí está. Gentucilla. Se viene. Vamos a abrir con Mapache, ¿verdad? Pues vamos para allá. Chavales, sin más dilación. No voy a esperar a nadie. Comienza el combate número 4 de la Liga Pokémon. Último alto mando antes de la campeona. Vamos para allá. A por allá. ¡Dios! ¡Qué nervioso estoy! Vamos para allá. Mira por dónde. Alguien ha venido a visitarme. Bienvenida seas a mis humildes aposentos. Supongo que posees una fuerza extraordinaria para haber logrado llegar tan lejos. ¿A que sí? Me alegro mucho por ti, jovencita. Mis Pokémon podrían fortalecerse si juegan un rato contigo. Así que vamos, no perdamos el tiempo. Se viene. Vámonos. Drázena serás mi cena. Drázena de alto mando te desafía. Concentración. Vamos para allá. ¡Giarador! No es perma mega. No hay problema. Mendoza. Tenemos velocidad de extrema. Choice van. Vamos para allá. Velocidad de extrema choice van. La estrenamos. ¿Cuánto pega? ¡Madre mía lo guachotea! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Deoxys. ¡Qué barbaridad le acabo de hacer! Deoxys. Es que no sabemos qué forma va a ser. Si es la defensa, me lo aguanta. Si es cualquiera de las demás, lo reviento de una. ¡Forma defensa justo tenía que ser! Aún así, velocidad extrema. Le vamos a quitar casi la mitad de la vida o más. ¿Cuánto lo pegamos? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¡Bomba lodo! ¡Cómo pega, Mapache! ¡Está borracho! Está absolutamente fuera de sí. ¡Está absolutamente fuera de sí! Me estoy cargando en Deoxys. Defensa de dos. Bueno, de una y media. ¿Qué coño? ¡Fuera Deoxys! ¡Vamos! Mapache, gana experiencia. Siguiente. Mocim. Mocim muere también. Mocim muere también. Velocidad extrema. A por ti. Velocidad extrema. ¡Dale caña! ¡Para tu casa! ¡Fuera, Mocim! Vamos a suipear este combate. Vámonos. Slaking. Mierda. Mierda. Tenemos un problema muy heavy aquí, chavales. Slaking en este randomizado tenía giga impacto. Y no le mato. Y ya no tenemos robustez. ¿Quién es el Pokémon con más defensas del equipo? 2-2-4. Buah, es que es Slaking, tío. Pero un giga impacto no lo aguanto ni de puta coña. Un giga impacto no lo aguanto ni de putísima coña. Yo creo que no lo aguanto, vamos. Y el problema es que me queda un PP de velocidad extrema. Si fuera más rápido con Karam, ¿quién es más rápido? 1-95. Y Karam, ¿cuánta velocidad tiene? 2-20. Puedo meter a Karam y meter Tormenta de Diamantes. Me convierto al tipo roca y entonces lo aguanto. Es esta. Es Karam. Es Karam. Tormenta de Diamantes. Tormenta de Diamantes. Dale, Karam. Slaking al 88. Tormenta de Diamantes. Sí, más rápido. Vale, tipo roca. No lo falles. Si te subes la defensa, ya eres Dios. Él es absolutamente Dios si te subes la defensa. Mira lo que aguanta. Tinieblas. Vale. Me quita 90 de vida, eh. Cuidado. Vale. Pero me juro. Pero me juro. Voy a tirarle otro. ¿Toxisfera? Vale. Mientras no tenga galla, estamos bien. Tormenta de Diamantes. Chétate. 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 Dale caña. Chétate, chétate, chétate. Vale, me cheto. Más uno en defensa. Impacto, aquí viene. Aquí viene. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Lo aguanto. Tipo roca y a más uno en defensa. Vale. De locos. Ahora tiene que cargar. Ahora debe cargar. Enrosque. Enrosque. Mutatipo. Me cheto. Ataque de defensa y precisión. Tiene que cargar por el G-Impacto. Se recupera del golpe. Mientras me curo yo. Y él pierde vida por la Toxisfera. Perfectísimo. Vale. ¿Y ahora? Hueso Merank. Dale caña. Restao todo. Mierda. Podría haber tirado Tormenta de Diamantes si me ha ayudado la defensa, la verdad. Hueso Merank. Igual le mato ahora, eh. No creo, eh. Es que es un puto tanque este cabrón. Es un putísimo tanque este cabrón. Vale. Voy a tirar otra Tormenta de Diamantes. Si me mete otro G-Impacto lo aguanto. Vámonos. Tormenta de Diamantes. Me convierto en tipo roca. Vámonos. Vámonos. Tormenta de Diamantes. Dale caña. Vale, vale, vale. ¡Pah! Vale, se muere el veneno ahora. Y me subo la defensa otra vez. Paga extra. ¡Vamos! ¡Dinero a mí! ¡Dinero para mí! Menos mal. Vale, cuidado. Independientemente de lo que pase. Luego voy a poner a Slaking en la miniatura, eh. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que lo aguanta. Independientemente de lo que pase. A lo mejor luego me mete algo peor. Pero... Joder, de verdad. Tendría que haberme chetado. Ya no está envenenado. Otra Tormenta de Diamantes. Creo que si le meto enfado ahora sí que le mato. Porque es 120 de potencia. Me da 100. Sí, enfado yo creo que le mata. Pero no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Es que me queda una Tormenta, tío. Méteme otro Giga Impacto ahora. Tormenta de Diamantes. Méteme otro Giga Impacto para quedarte cerrado, por favor. Solo me queda esta, eh. Es que si me cambio de tipo... Uy, es que casi muere Giga Impacto. ¡Vale! Perfecto. Perfecto. Ahora tiene que cargar. No aguantamos de locos. Ahora tiene que cargar. Ahora tiene que cargar. Me puedo meter. Aunque tire otro... He restado todo. No sé si lo va a tirar. ¿Se muere? ¿Se muere? ¡Vale! Fuera. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está el lagging. Ya está el lagging fuera. Vámonos. Un poquito de experiencia. Charizard. ¡Mierda! Le reventaba de un Tormenta de Diamantes. Tengo a Rovelles. Tengo a Rovelles. Tengo a Rovelles. Vámonos. Rovelles, Tormenta de Diamantes. Vámonos. Charizard. Nivel 88. Rayo Hielo. Soy a Solvest. No tienes Stab. Soy a Solvest. No tienes Stab. No me quitas nada. No me quitas nada. ¡No follamos! ¡Tormenta de Diamantes! ¡Y fuera Charizard! ¡Chúetate! No me cheto. No pasa nada. No pasa nada. Estamos bien. Vale, ¿qué te queda? Lainun. ¡Un Lainun de mierda! ¡Un Lainun de mierda! Vale. Lainun. Fuerza bruta. Es más rápido, cabezazo. Hijo de perra. Tiene que cargar. Tiene que cargar. Vale, vale, vale. Fuerza bruta. Mátalo, mátalo. Se ha subido la defensa. ¡Mátalo! Hay que cambiar. No hay que irse de aquí cagando hostias. Hay que irse de aquí cagando hostias. Mapache. Mapache. Mapache tanquea. Mapache de tanquea. Mapache de tanquea. Vámonos, cabezazo. Mapache de tanquea. Sí, señor. Sí, señor. ¡Hala, lo que pega el cabrón! ¡Vale! Nos vamos. Velocidad extrema. Un PP. ¡Vamos! ¡Tenemos la victoria! ¡Me paso a Dracena! ¡Sí, señor! Nivel 91 para Mapache. Que gana más 4-3-3-3 de ataque. Dracena del alto mando. Ha perdido. Vaya, vaya. Así que ya ha terminado nuestra contienda. Estás invitada a volver cuando quieras. Ay, Dios mío. Aquí lo he sufrido un poco más, ¿eh? Vaya, vaya. Que despliegue tu equipo de Pokémon. Y tú sois encantadores. Y ya está. No me dice nada más. Ay, Dios. Aquí he sufrido más, ¿eh? Uy, va. Hola. Hasta luego. Vaya, vaya. Sí que has logrado derrotar a todos los miembros del alto mando, ¿no es así? Impresionante. Te doy mi enhorabuena. Chavales. Hemos derrotado a la última miembro del alto mando. Lo que significa que se abre ante nosotros las puertas de la campeón adianta de la Liga Pokémon. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos y ahora hablamos. Lo primero, curarse. Este es el máximo. Para Mapache, velocidad extrema. 100%. Este es el máximo. Para este, tormenta de diamantes. 100%. Vale. Y ahora, este es el máximo también. A ti, tormenta de diamantes. Para adelante también. Vamos a curarnos todo. Y ahora vemos los niveles. Vemos la curación. Vemos los PP de todos. Todo. 401 PS tiene Mapache. Qué absoluta barbaridad. Qué absoluta barbarie de bicho. A ver los PP. Rápidamente. Mapache. No voy a dejar pasar ni una. Todo al máximo. Fuerza bruta. Le falta uno, pero no pasa nada. Esto estamos bien. Hueso Merang hay que subírselo. Este está perfecto. Hay que subirlo Hueso Merang. Un elixir a caram. Un elixir a caram. Hueso Merang. Pum. Apañado. Y ya estaría. Chavales. Guardamos partida. Se viene la campeona. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estoy muy cagado, eh. Estoy muy cagado, eh. Estoy absolutamente cagado, eh. Vale. Nuzelok Tracker. Pokémon X. Vamos para allá. Tiramos para abajo. Y aquí. Ahí está. Dianta. Level Cap 68. Entre el 64 y el 68. Eso quiere decir 64 por 1,4. Nivel 89. Si redondeo para arriba, será nivel 90 el más bajo. Y 68 es 68 por 1,4. Nivel 95 el más alto. Entre el 90 y el 95 están sus Pokémon. Pues sabéis lo que voy a hacer. Voy a intentar ser legal. En lugar de subirlos todos al 95, que es el level máximo. Que sería lo legal realmente. O sea, legal sería subirlos al level cap. Es decir, el máximo nivel del entrenador. Pero como hay un porcentaje aumentado, la diferencia de nivel no son 4 niveles. Son 5. Voy a subirlos a todos al 92, 93. Para estar en igualdad de condiciones aproximadamente. Vamos al caramelito raro. Y vamos a subir todos al 92, 93. Mapache al 92. Robey es al 92. Bueno, al 92. O al 93. Robey es al 93. Venga. Mapache al 93. Tiene 340 de ataque. Papaya al 92. Van a ser 3 al 93. Y 3 al 92. Karam. Al 93. No es que más voy a utilizar básicamente. Tampoco voy a ser imbécil. Estela al nivel 92. Perfectísimo. Y Mendoza. Al nivel 92. Estos son los Pokémon que van a acompañarme en el combate definitivo del Pokémon Super X Dual Lock, chavales. Ay, Diosito. Hemos conseguido llegar a la campeona. Llevamos con cero vidas. Ni me acuerdo los episodios que llevamos con cero vidas. Aguantando y aferrándonos a la vida. Nunca mejor dicho. Chavales, mañana a las 5 de la tarde comienza el episodio final de Pokémon Super X Dual Lock. El final de la serie más apoyada de mi vida individualmente. Al menos al corto plazo. Ha sido una barbaridad. Gracias a Folagor por esta serie, la verdad. Porque ha sido una puta pasada. Gracias a vosotros por apoyarla. A todos. Incluso a los que me hateáis. Da igual. Estáis dando visitas. Gracias por verme. Los que entráis en el vídeo para avanzarlo y ver solamente al final si he perdido vidas para apoyar a Folagor. Gracias también por vuestra visita y vuestro dinero que me estáis aportando. Y a todos los que me aportáis y apoyáis de corazón de verdad. Gracias también por todos vuestros comentarios y vuestros mensajes bonitos. Mañana llegó el momento del capítulo final. Pase lo que pase. Orgulloso de haber llegado hasta aquí. Porque no pienso perder por un fail. Si pierdo, será por algo que no pueda evitar. Y me iré contento, aunque tengo que afeitarme. Nos vemos mañana, a las 5 de la tarde. Un saludo, gentucilla.